Incluye las inserciones sobre ese documental, le damos la bienvenida a don Raúl, 155 años de la muerte de este héroe nacional. Bien, buenos días. Juan Rafael Mora es para la historia de Costa Rica, como lo es Bolívar o el general San Martín para la historia suramericana. Los costarricenses no hemos logrado todavía asimilar el grado de importancia histórica que tuvo don Juan Rafael, porque ni más ni menos, gracias a la campaña nacional, es decir, a esa guerra patria que él comenzó a nivel centroamericano en contra del poder filibustero norteamericano adueñado de Nicaragua, es que en Centroamérica y concretamente en Santa Rosa, el 20 de marzo de 1856, realmente se produjo un hecho fundamental al vencer a los filibusteros, porque se cambió la historia de todo el continente americano. Impedimos que el destino manifiesto, la ideología esclavista, expansionista de los Estados Unidos de la época, llegara inclusive a tomar Guanacaste como un territorio estratégico del gobierno sureño norteamericano. Y si eso hubiese pasado al perder la batalla de Santa Rosa, habríamos de inmediato perdido la provincia del Guanacaste, se le habría ganado a Nicaragua y además los Estados Unidos habría declarado como territorio estratégico de esa nación por el canal interoceánico. Así es que, perdón, la batalla de Santa Rosa fue fundamental en la historia americana a nivel continental y don Juan Rafael Mora a lo largo de año y medio que duró la guerra, demostró ser el gran líder de un pueblo en armas que entendía bien el sentido de la libertad, como lo seguimos entendiendo los costarricenses. ¿Y quién lo mata? Bueno. ¿Qué fuerzas lo matan? Como en todos los conflictos, Juan Rafael Mora tuvo que enfrentar un poder poderosísimo, es decir, valga la redundancia, poder poderoso. ¿Había gente que quería los filibusteros? Sí, realmente en Costa Rica había una parte de la élite cafetalera tan rica como el mismo don Juan Rafael lo era, él fue el líder de la exportación cafetalera a Inglaterra y había una parte, repito, de la élite que llegó a la conclusión de que la presencia de William Walker no era tan mala, que William Walker venía a ofrecer, podríamos hablar del primer tratado de libre comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos y entonces él ofrecía revivir la vieja federación centroamericana con Nicaragua a la cabeza y él como gobernante de Nicaragua, porque se hizo elegir presidente, entonces colocar a Centroamérica… ¿Quién ordena esa élite? Sí, esa situación de Nicaragua y el poder filibustero hizo que Centroamérica contemplara la posibilidad de unirse al sur de los Estados Unidos como un estado más de la confederación sureña, dirigida por Jefferson Davis allá, pero don Juan Rafael Mora fue el único gobernante que no creyó en el famoso tratado comercial, pero la élite de cafetalera y enemiga de Mora, que además eran la familia Montealegre los que dirigían esa élite, nunca estuvieron de acuerdo con la guerra. ¿Cómo se llega después de la guerra del 56, de la gesta heroica del 56, cómo se llega al derrocamiento de don Juan Rafael? Bueno, les voy a contar, después de la batalla de Rivas, concretamente en mayo del 56, cuando nuestro ejército regresa de una batalla exitosa contra los filibusteros en Rivas, pero enferma del cólera en nuestro ejército, el cólera se esparce por todo el país, sabemos que mató al cerca del 10 por ciento de la población y es el primer intento de derrocamiento que los enemigos de Mora hacen, incitando al pueblo a la rebelión y fracasa. Don Raúl, escuchemos estas declaraciones de ese documental tan lindísimo sobre el derrocamiento. Un sirviente amenaza con un revólver al militar sotero para que deje al presidente, pero don Juan Rafael le obligó a dejar el arma. Mora fue conducido hasta la artillería, donde se le encerró en un calabozo celosamente custodiado. Casi al mismo tiempo que se derrocaba a Mora, fueron apresados José Joaquín Mora, José María Cañas, el licenciado Manuel Arguello, sobrino y asesor de Mora, el vicepresidente Rafael Escalante y otros funcionarios del gobierno. Al día siguiente, soldados de caballería escoltaron a los detenidos hasta Punta Arenas. Y Mora y el grupo completo zarpó en el vapor Guatemala, rumbo al exilio, hacia El Salvador. El presidente de la Asamblea Legislativa declara a don Juanito defensor de la patria y es hasta 2010 que se le declara héroe nacional. ¿Cómo ha costado ese reconocimiento? Bueno, es que imagínense que cuando Mora es derrocado, se convierte, ya él por la campaña nacional era un héroe latinoamericano, entonces se hablaba de Juan Rafael Mora en toda Sudamérica y en Europa inclusive, de manera que cuando sus enemigos, la familia Montealegre, socios de William Walker en la campaña nacional, porque conspiran contra el país en guerra, esta gente cuando fusila a Mora creen que van a matar a Juan Rafael Mora como ser humano, pero se olvidan que crean un fantasma cuando ya no lo pueden asesinar porque el pueblo sigue hablando don Juanito, sigue siendo un personaje famoso y cada vez con más fama y más gloria en los mismos Estados Unidos. Por ejemplo, el periódico The Daily New York Times dice en la edición del 15 de octubre de 1860 que don Rafael Mora no sólo es el mejor presidente que ha tenido en la edición de Costa Rica, sino que ellos, los editores del periódico, no entienden cómo una élite de bastardos, traidores a la patria, se atrevieron a fusilarlo cuando Mora debería haber sido condecorado y haber sido el mejor y el más exiguo de los presidentes que pudieron haber existido en Costa Rica. ¿Qué nos enseña, don Raúl, esta lección tan triste, tan llena de esa mezcla, verdad, de lo bueno y lo malo, de lo... ¿Qué nos enseña hoy, 155 años después? Tenemos que verlo en términos de... Ustedes ya han tratado de libre comercio. En términos de intereses, los intereses económicos... Me permite, antes de que me conteste esa pregunta, vamos a ver la parte del documental sobre el fusilamiento, porque este documental es una maravilla y tenemos poco tiempo. 30 de septiembre de 1860. En las primeras horas de la mañana, dos hombres salen escoltados por una tropa de ocho soldados y un oficial. Tienen las manos amarradas hacia atrás. Uno de los condenados camina apesadumbrado. Es el chileno Ignacio Arancibia. Delante, el presidente Mora va con mirada serena y valiente. A la orilla del camino, muchas personas vitorean su nombre. Al llegar a los jobos, ubican a los condenados debajo de la sombra de uno de los grandes árboles. El pelotón de fusilamiento se forma en dos hileras de cuatro soldados cada una. El oficial a cargo desenvaina su sable y da la injusta orden. Arancibia cae fulminado. Mora queda en pie. Los tiradores dispararon a los lados para no herirlo. El oficial con revólver en mano amenaza a la tropa con volarles la cabeza si en una segunda descarga no matan al sentenciado. La segunda fila de tiradores se prepara. Mora respira profundo y el mismo grita. ¡Fuego! Mora cae, pero permanece con vida hasta que el oficial le propina el tiro de gracia. Es una página terrible de nuestra historia. Desgraciadamente permaneció en el olvido. Nosotros conformamos un grupo llamado El Héroe Olvidado, allá por el año 2010, los que hicimos la producción de este documental, porque yo fui el investigador, el experto, el guionista, y en la mayoría, pues soy el presentador de las escenas en Punta Arenas, pero el grupo El Héroe Olvidado, cuatro personas nos unimos para producir el documental, que fue todo una quijotada, porque sin recursos, sin experiencia, sin saber cómo se hace un documental, logramos contactar al narrador de National Geographic en Venezuela, y él pues estuvo de acuerdo en participar, no conocía las dimensiones de héroe latinoamericano, don Rafael Mora, de manera que fue un trabajo muy largo. Publicamos un libro llamado Crónicas Periodísticas de la Campaña Nacional, un libro que fue premiado en España por la editorial Casa de América como libro extraordinario. Fuimos a dar a Europa, a dar conferencias, hace tres años, y bueno, y es el único libro de historia premiado en Europa, de un historiador costarricense, que es el caso mío, y repito, es el trabajo de un grupo llamado El Héroe Olvidado. ¿Qué lección nos deja, en segundo sé que son muchísimas, y que usted es un historiador y un académico, un investigador, qué lección nos deja este fusilamiento a este país? Bueno, el principal legado de don Rafael Mora, y que su muerte haya servido, es para que en el siglo XXI los costarricenses recobremos nuestra memoria histórica, en primer término, porque somos un pueblo sin memoria histórica, olvidamos nuestra historia, y la prueba de eso son las fechas patrias, que no recordamos qué ocurrió ni por qué. Y el legado de Mora es, en dos sentidos, la recuperación de la memoria histórica y la recuperación de la identidad nacional, y tener en cuenta que aún siendo libres, soberanos e independientes, Costa Rica necesita saber de dónde viene y hacia dónde va. Y la historia de Mora es el principal ejemplo de lo que un héroe nacional puede hacer por un pueblo, y en el caso de los costarricenses le debemos eternamente a Mora el ser lo que somos hoy, y no ser un pueblo de antecedentes esclavos, que era lo que pretendía William Walker y sus socios Tico. Muchísimas gracias, don Manuel Arias. Muchas gracias, y nos vamos con la música. Nos despedimos con la cantata del 56, algo… Gracias.